Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpita, tu recuerdo, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Andal El sol Y me guardará cerca de mí